Rompió el silencio Dos hombres muertos y una madre agonizaba Dos gemelitos huerfanitos se quedaban La bola negra la traían como destino Su madre herida aun así pudo alumbrarlos Un gambusino los libró de los coyotes Y así crecieron por el sendero del diablo Martín y Pedro, Fierro, Leiva eran sus nombres Más conocidos por los gemelos del diablo A los veinte años sus cabezas tenían precio Porque el cariño y los consejos les faltaron Martín soñó con regresar al buen camino Por el amor de una muchacha que adoraba Pero su hermano con el diablo en las entrañas Un día domingo allá en el salto la violaban La banca echada como queriendo rumiar Martín no pudo perdonar aquel agravio Y en la barranca se escucharon dos descargas La muerte vino por los gemelos del diablo Martín no pudo perdonar aquel agravio Martín no pudo perdonar aquel agravio ¿ unless cariño se escucharon dos descargas